Es usted una persona que cuando está chumada, come todo lo que se mueva, tiene barriga de chapa, o usted tiene malos gustos pero después se arrepiente. Se va a una fiesta y teme que por la plutera se vaya merendando un bagre sin limón. ¡No está ahí con el chifero todavía! Pues ya está en el mercado, gracias a productos quicha quicha y chuca chuca, sin bagre sin gotas, tres gotas en su bebida antes de chumarse, y dígale adiós a los malos ratos, enfría totalmente sus malos pensamientos, que ni los pelos se le van a parar. Evitan accidentes y evitan tener hijos feos como los muchachos de comando, que ni así sean de buen corazón, lo feo no les quita a nadie. Simón, mi llavecita, de antes hoy yo me iba a una fiesta loco, y lo que veía me iba comiendo, pero desde que llegó sin bagre, hoy me pongo tres gotas ahí, ve, papelito amanezco, me voy derechito a la casa y así me la paso feliz. Si no de antes, hoy andaba escondido porque me mandaban mensajes, me chiflaban, ah, la pescó me bagres, pero ahora con sin bagre me la paso y ve, pox y mijín en las fiestas. Simba Grez, ya en el mercado.